El hacer un homenaje a nuestros coordinadores parlamentarios es un acto que responde a la necesidad de reconocer el esfuerzo de esos legisladores que han ayudado a escribir la historia de México y la historia del Partido Acción Nacional. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y muy especialmente a los coordinadores y a sus familiares que reciben este homenaje que nuestro actual coordinador ha querido que brindemos a todos los que han pasado por este interesante, importantísimo cargo en la historia del partido. Porque ciertamente no se puede entender al poder legislativo sin el PAN y no se puede entender al PAN fuera del Congreso mexicano. Los legisladores del PAN tampoco habrían sido los mismos sin sus coordinadores parlamentarios. Desde que llegaron los primeros diputados del PAN a la Cámara, no solo se propusieron tener un freno y ser contrapeso al poder, querían también compartir el poder, pero no como un asalto, sino como la responsabilidad de ejercerlo para influir en la toma de decisiones del país. Hace 69 años que en la historia de México apareció el Partido Acción Nacional y hace 44 años que apareció el primer grupo que en el Parlamento Mexicano conformó la figura de coordinador de grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Han sido 22 los coordinadores, como vieron ustedes en sus fotografías, algunos los fueron por corto tiempo y otros, como Abel Vicencio, que lo fue en tres legislaturas. Muchas reformas que han transformado al país fueron impulsadas por los parlamentarios panistas. En el tema electoral, que es el que ahora nos correspondería analizar brevemente, en el Poder Legislativo recordamos las reformas que lograron importantes transformaciones, como el 22 de diciembre de 1962, en que se aprobó la reforma constitucional que creó los diputados de partido. Que se aplicaron en las elecciones de 1964 y empezó a cambiar la democracia en México. Fue así como pudieron llegar 20 diputados de Acción Nacional, pues desde 1939 hasta ese 1958, solo habían pasado por la Cámara un total de 19 diputados panistas. Tres días antes de esta aprobación, el PAN había presentado una reforma al Reglamento Interior del Congreso, en la que se proponía que las comisiones dictaminaran las iniciativas que ordenaran, que las iniciativas fueran aprobadas en orden cronológico y en el periodo en que fueran presentadas. Proponía, además, que las comisiones trabajaran en los tiempos de receso de la Cámara. Esto nos hace ver en qué estado estaba el Poder Legislativo y lo que el PAN quería cambiar. Estas reformas también tenían la intención de que ya que iban a entrar los nuevos diputados del partido, sus iniciativas, las iniciativas de la oposición, no fueran turnadas como se acostumbraba a la congeladora. Al principio tuvo efecto esta reforma porque en la 46 legislatura, que fue la primera del grupo parlamentario y que fue coordinada por el diputado Adolfo Crisli Barrola, se presentaron por el PAN 34 iniciativas y se aprobaron 20 de ellas. En todas las anteriores legislaturas, el promedio de aprobación había sido solo de 9 de toda la oposición. En diciembre de 1965, Acción Nacional presentó una iniciativa para introducir la proporcionalidad en el Senado y en los congresos locales. Finalmente, esta concepción proporcional dominó definitivamente lo estrictamente mayoritario. La iniciativa que había tenido Crisli de la apertura al diálogo y a la pluralidad, desgraciadamente no se consolidó de inmediato. La congeladora nuevamente también se instaló en la Cámara. Se paralizó la posibilidad de dialogar. El licenciado Crisli muere convencido de que se había equivocado, de que su diálogo no iba a continuar. Sin embargo, el tiempo y la historia no le dieron la razón en este aspecto, afortunadamente. Gracias. Gracias.